Un joven artista limeño llegó hasta la comunidad nativa San Pedro de Maranquiari, en Perené, donde permaneció entre nativos y turistas. Pero luego de casi cuatro meses, en los primeros días de abril de estar en el lugar, tuvo un accidente que por poco le cuesta la vida. Ha tenido un accidente, ¿no? Y bueno, ¿no? Como él mismo dijo, a un principio le hemos traído para que le puedan ver acá, para que lo cosan la herida que tuvo y le dieron de alta, porque como él es un joven introvertido, le gusta la música, ama la música, pues salió a ver, a especular todo y se le infectó. No se dio cuenta, el gusanito se había puesto en la cabeza y empezó a poner sus huevitos, ¿no? A los tres días, cuatro días que salió de alta, nos dimos cuenta que estaba lleno de gusanos. En toda la herida. El joven, identificado como Edwin Gutiérrez Chicya, de 34 años, se cayó de un árbol de naranjas y sufrió una fractura en la cabeza, motivo por el cual fue atendido en el hospital Julio César de Marín y Caro, donde le recomendaron cubrir su cabeza con una venda o pañoleta para evitar infecciones por el sol o los insectos. Y el doctor lo que pidió fue una operación, porque los gusanos me dijo que estaban adentro y que tenía que sacarlos operando en una cirugía. Y es por eso que le operaron, pero creo que aún quedaron algunos huevecitos y con los días fueron saliendo, saliendo, le iban limpiando, echando cremas, echando cremas. Y finalmente el doctor Camilo le hizo la operación. Luego de tres días de haber sido dado de alta, el joven tuvo que ser ingresado nuevamente por emergencia al hospital de Chanchamayo, ya que la herida se había infectado y según lo que explicó el especialista neurocirujano Camilo Untoria, la herida traumática que el joven tenía hizo propicio la miasis, es decir que las moscas habían puesto huevos, salían larvas y se convirtieron en gusanos y se habían comido toda la parte del tejido epicranial, llegando hasta los huesos de cráneo, dejando un defecto de partes blandas aproximadamente de 15 por 15 centímetros en el lado temporoparietal derecho. Por lo que se tuvo que realizar una cirugía reconstructiva de rotación de colgajo epicranial, que fue realizada con éxito el lunes 25 de abril y duró aproximadamente 7 horas y se hallaron cerca de 30 gusanos. La cirugía que se realizó fue una rotación de colgajo epicranial para cubrir un defecto temporoparietal del hecho que tenía el paciente debido a una miasis con una pérdida de tejido que llegó hasta el hueso, o sea, llegó a perder todos los tejidos epicraniales en una gran porción, aproximadamente unos 15 por 15 centímetros, era un gran defecto y bueno, se hizo una cirugía con una rotación de colgajo de su propio tejido epicranial, se fue ampliando hasta lograr cubrir todo el defecto de piel que tenía, una cirugía larga de unas 6-7 horas de cirugía y se logró, se logró el objetivo que era cubrir todo el defecto, por lo que hizo una infección que se llama miasis, donde una mosca le coloca larvas y esas larvas crecen a ese gusano, le comen la piel, le comen los tejidos, los músculos, todo. Y entonces bueno, así llegó de nuevo acá al hospital con un gran defecto, pero ya se va a la casa ya con su defecto cerrado. Actualmente el paciente salió de alta y se encuentra en la comunidad nativa San Pedro de Maranquiari del distrito de Perené. Tiene una cita programada para el 9 de mayo. Pero gracias a todos los esfuerzos de los enfermeros, doctores, acá también de la señora Susi y del doctor que está acá, que Dios le salga traído acá para que me pueda hacer la cirugía, me pueda recuperar, lo que iba a perder muchas cosas. Y gracias a todos, todo ese esfuerzo no puede ser en vano, que sea de todo corazón. Solamente decir gracias a Dios que estoy aún vivo y me da la oportunidad para poder seguir adelante. El especialista neurocirujano advirtió que el paciente sale de alta con el compromiso que tiene que cuidarse, ya que esto fue debido a su descuido sanitario a causa de su reciente herida traumática que sucedió en esa región.